Ahora le queremos presentar una historia que inspire. Es la historia de una mujer invidente. Desde niña perdió la vista, pero también desde niña aprendió a cocinar. Sin poder ver, estudió en una de las mejores escuelas para chefs y abrió su propio restaurante. Aquí está, Laura Martínez, para alegrarnos el viernes. Para Laura, la oscuridad es el territorio en el que cabe todo lo que no hemos alcanzado. Un buen platillo, alimento del paladar. ¿Cómo le empezó el gusto por la cocina? Pues no sé, siempre me llamó mucho la atención. Y cuando probaba algo y no me gustaba, como que me molestaba porque quería mejorarlo. Oiga, ¿su mamá cocinaba? Sí, siempre ha cocinado, sí. Pero casi no me dejaba acercar mucho al fuego porque decía que me iba a quemar y que no se quema. Laura llegó con su madre de Guanajuato, Estados Unidos, en busca de ayuda. Cuando tenía un año perdió la vista y aquí aprendió a vivir en la oscuridad. Pero esa ausencia de color fue para ella solo una oportunidad. ¿Cree usted que es mejor chef precisamente porque no puede ver? Quizás mejor no, pero sí le pongo más atención, como un poco más de pasión, porque los demás chefs, ellos seguían por la visión, pero a veces la vista engaña. O sea, a veces puedes ver algo bien, pero cuando lo pruebas, dices, ¿qué es esto? O sea, ¿qué pasó aquí? En 2015, Laura inauguró su propio restaurante en Chicago, La Diosa. ¿Cómo se acostumbró a trabajar con los cuchillos, con el fuego, con la estufa? Puede ser hasta peligroso, ¿no? Sí, sí el fuego es muy peligroso, pero pues no sé, hay que controlarlo, hay que escucharlo también, porque cuando ya está una carne o algo, se escucha y se siente. Todo el universo se le revela a Laura a través del oído, el tacto, el olfato, el gusto. ¿Qué le dice a la gente que nos ve y que a veces vemos muchos obstáculos y usted ha superado uno enorme, no? Pues que se hagan las tonterías y que logren su sueño, porque en esta vida solamente tenemos una oportunidad. Pues qué lección nos da, Laura. Gracias por estar con nosotros, qué gusto conocerla. Gracias, igualmente.